La Iglesia Católica brindará asesoría legal a migrantes para que legalicen su situación en el país en su paso por Coahuila. Esto lo informó el abogado de la diócesis de Saltillo, Guillermo Martínez. También comentó que la parroquia Verbo Encarnado del municipio de Fronteras se encuentra saturado por migrantes, ya que alberga en este momento a un total de 53 haitianos. La asesoría por su cliente respecto a su situación específica en México, específicamente también en el estado de Coahuila, tratándose de una situación tan particular como la que estamos viviendo, nosotros como abogados campeonenses hemos tenido el apoyo por parte de la casa de la Alta de Saltillo, dado que ellos tienen una estructura muy definida en relación a los aspectos legales. Nosotros, obviamente, con la intención de ayudarlos, nos estamos apoyando con las asesorías de la Alta de Saltillo y en este caso, evidentemente, todo lo que nosotros podemos tener a la mano en el punto de vista de los recursos legales, pues los estamos poniendo a su disposición. Actualmente ya se ha estado en pláticas con los haitianos, les ha formado las cuestiones de qué derechos tienen, qué es lo que pueden hacer, y sobre todo, nosotros también estamos interesados en saber específicamente qué es aquello que desean hacer, quieren ser queridos, quieren seguir su camino. Evidentemente, las cuestiones relativas al albergue, pues evidentemente es una cuestión de mora. Nosotros trataremos de darles apoyo necesario desde el punto de vista legal y trataremos de apoyarlos en ese sentido. Obviamente, tendrían que hacer, en todo caso, los trámites correspondientes ante las autoridades de migración y una vez que nosotros tengamos esa posibilidad de conocer cuál es el motivo o la situación que ellos quieren tener para poder establecer si se van a quedar o se van a ir, pues evidentemente eso implicará, por eso no implicará a nosotros qué tipo de trámites pudiéramos nosotros ofrecerles a ellos. Ustedes saben la por qué el vermo de un encarnado tiene espaldas en los dos partos de los TELES, entonces se da una constante de esa zona que los migrantes estaban constantemente pasando en esa zona.